Hello, hello mi gente, bienvenidos una vez más al canal, si eres nuevo por acá, bienvenidos, hola, mi nombre es Claudia Socorro, hoy nos encontramos en una nueva aventura y nos vamos camino para... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Zara. Como siempre. Vamos a ver qué tal es. Y aquí andamos por Zara. Mirando. Ok. De bueno por aquí. Bueno. Estos zapatitos yo creo que nos sacaron nuevos porque yo no los había visto. Unas camisitas. Unas camisitas. Unas camisitas. Todo verde. 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 Qué bonito esos zapatos. Por favor. pique. Y aquí y aquí están perdidos. We look fancy, though. We have a sweet bit, it slips your mind down. Why, but like, that's the old... Yeah. We look fancy, though. We look fancy, though. We look fancy, though. Y aquí andamos cogiendo otro finco en el Rockefeller Center, sentaditos aquí afuera mirando el panorama, un ratico, hoy hemos dado una pata, bueno, se dice que ya viene. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.